Hola a todos, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina Guerra, este es nuestro canal Pierina Guerra, belleza by Cathy y hoy les voy a abrir una sola cosita que Chiglam me envió, este nuevo producto para que lo probaran Así que quiero probarlo con ustedes, quiero darles a ustedes un acercamiento de lo que es probarlo un poquito y bueno, esto se llama base hidratante Good Grip Miren, es una prebase, se llama Good Grip, o sea que agarra bien Tiene así en este tubito verdecito, se ve súper elegante, súper bonito, como plateado Vamos a mirar Miren, ahí salió Una prebase como les comenté Miren como, wow, es súper diferente, tiene una textura como de clarita de, como de un gel Miren, miren, miren la textura Huele rico, huele súper fresco, huele como a, como a, algo súper fresco, como algo hecho de frutas, como algo así Huele riquísimo Este es el nuevo producto que Chiglam quiere que yo pruebe y lo voy a estar probando pronto Dejen saber si quieren que yo lo pruebe en un maquillaje y voy a estar tratando de hacer esto pronto Igual con un haul que me llegó hace poquito Miren qué hermosura, qué elegancia El formato me encanta Me gusta que es de pancito, que no es así como de tubo Súper lindo Y la textura se siente súper rica, súper rica Miren, miren, me lo voy a poner en el brazo Se siente rica y se absorbe bien Se siente súper hidratada la piel Me lo puse acá Se siente hidratadísima, chicas De verdad me gusta Me gustará, hay que probarlo en mi rostro En un maquillaje pronto Y luego les estaré diciendo Gracias por acompañarme Yo pero ahorita me despido Les mando muchos besitos y bendiciones Recuerden que aquí va a estar el código de descuento para que ustedes puedan acceder Así como voy a tratar de colocar los enlaces a los productos Yo pero ahorita me despido Les mando muchísimos besitos y bendiciones Cuídense mucho Y yo los sigo esperando aquí En Pierina Guerra Belleza Becati, nuestro canal Chao